¿Cómo está? ¿Cómo le va? Estuve bien. Una introducción óptica. Yo le voy a decir que usted estuvo premonitorio para la época que compuso esa canción, porque cada vez había que tener más confianza, más fe. Sí, ¿no? No diga que diga que sí o diga que no. ¿Cuándo la compuso, Maestro Mateo? Mire, señorita Shadyek. Está bien. Tiró para arriba de un álbum de estudio del 83, o sea, el advenimiento de la democracia, donde todos creíamos que la democracia... Que con la democracia se come, se duja. Lo querías que lo dijeras vos. Está bien. Pero bueno, de todas maneras es mejor así. Sí, en realidad sí. Era una muestra, después de Huevos, que fue cantada en pleno... Obviamente, en plena... ¿Quién es ese? ...período militar. Este no es un programa que va a la tarde, ¿no? Va en varios horarios. Y en varios países con lo cual lo del Belú. A la tarde hace pip y listo. No, pero tenía que ver con una canción que fue cantada, digamos, en pleno proceso militar, que fue Huevos, y obviamente la otra canción celebraba, de repente, todo lo que se iba supuestamente a venir. La esa utopía... Bueno, pero de todas maneras muchas cosas se fueron, que no está mal. Claro. Dígame una cosa, hijo. A usted, cuando la producción le consultó, el primer tema musical que apareció en su infancia es Aurora, que es de las marchas que al maestro y a mí nos gustan, aunque no entendíamos su significado de chicos. Canción padre. ¿A qué colegio ibas? ¿Dónde naciste? Ubicano. Mi primario es en el Watson, de Bidurkitsa. Horacio Watson. Mi primario... ¿Buen alumno? No. No, no. ¿Tampoco? Defendiéndome a... Porque tenía... Iba a la mañana y a la tarde. La mañana tenía... Pese a la tarde en inglés. Entonces, ya todo el día de repente al colegio. Tenía como un colegio... Tengo que agradecerle hoy a la distancia al colegio. Hoy a la distancia, pero en esa época... Gracias, Watson. Frío, impresionante. Gracias, Watson. Como una elemental. Él hizo la escuela elemental con Watson. A la mañana, 7 de la mañana, un... Terrible. Digo que uno llamaba Tornillo por esa época. Bueno, 7 de la mañana, ¿era disco lo que ponían de Aurora o que cómo era? Que empezaba a cantar la directora con voz aguda. No, cuando llegaba a ser la profesora de música, yo escuchaba el piano desde el fondo del salón de música. Los primeros acordes, maestro Morgado. Alta del cielo, un águila guerrera, audaz se eleva, un vuelo triunfal. Ahora. Azul un águila, del color del cielo. Azul un águila, del color del mar. Y tenemos... Así en el alta aurora y radial, punta de flecha de Laurio Rostrimita. No, pero la melodía, vos me... ¿Te gustaba la melodía? La producción, me preguntaba de repente canciones. Esa canción yo la escuchaba y por ahí el significado, vos dijiste, azul un álala. Todos juntos, azul un álala. Y radial, arragar, arragar. Y radial, arragar, arragar. Y después el puente, ¿cómo es el puente? De la patria. De la patria. De la patria, del sol nacía, que ha dado Dios. Y el último. Y bueno, pero vamos a quedarnos mucho rato con la verdad, con todo respeto. Ay, qué hice, lo ya sé un poquito. Ay, tú puedes hacerlo, sí. Tú puedes hacerlo, sí. Es linda, ¿no es linda? Muy linda. Es linda, sí, te felicito, ¿eh? Ahora, eras mal alumno, pero en música te destacabas o ni siquiera? No, ni siquiera. Jueba al fútbol y... Pero colegio mixto y había mucho... Me siempre me gustó mucho el deporte. ¿Y las chicas? Y las chicas, sí. Y con el maestro Borgado, ¿en qué momento se juntaron en un seleccionado? No, pues mucho más tarde. Salve, veterano. Sí, está. Happy fútbol. Te agradezco. Bueno. Se la pasaba un fenómeno, jugamos mucho tiempo, ¿eh? Bueno, perdón, ¿a partir de qué edad se lo llama veterano? No sé. En el deporte son muy crueles. Más de 30. Más de 30, más de 30. Te van a decir a mí que tiene menos de 30 porque me levanto. No, ahí nomás. Ahí. Ahí nomás. Se pasamos de 30 un poquito, ahora retrocedemos y ya estamos. Así es. Michael, después viene la música en español que te influye más. O en orden vienen los bitlísticos. No, en orden vienen los bitlísticos. Tenemos un popurrí bitlístico que va a ser él. Ahí, ahí, este, como... Despega acá, sé lo que quieras. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it alone, with love from me to you. Por ejemplo, ahí sí. No, 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 el puente. Ay, I go to the bridge. Bueno, go to the bridge. El puente. I got arms that long to hold you, and keep you by my side. I got lips that long to kiss you, and keep you satisfied. Oh, yeah, there's anything that you want. If there's anything I can do, oh, I'm gonna dance, get it alone, with love from me to you. ¿Tenías discos, muchos? Dijimos popurrito que cae una sola, pero yo quiero llegar a los temas de él, lo más rápido que pueda. No, hay canciones. Hay algunas cosas que me gustaría tocar, porque las, generalmente me parece que como canciones, este, no estoy, eh. Estamos hablando algo, ¿no? Sí, pero siempre de... De algún sello, de algún sello de discográfico. ¿Me están llamando que no tenés en este momento? ¿Estamos asellados en este momento? Estamos sin sellados en este momento, sin sellos. ¿Producción independiente? No sé lo que voy a hacer, me parece que el disco murió. Una cosa así, realmente. No murió, pero lo que pasa es que hay que, los artistas en este momento en el país y en el mundo, el disco, hasta que no cambie un poco la cosa, está medio, viste, medio raro lo que pasa. Así que, por ahora no me interesa mucho el tema del disco, me interesa el vivo, porque lo único que se arriesga, lo único que no se puede simular o duplicar por ahora es el vivo. Así que, el vivo de los artistas es fundamental. Este, esto. Quiero, claro, esto. Este espacio prácticamente indispensable. Irrepetible. Irreemplazable. Irrepetible. Parece muy bien. Me gustaron todas esas adjetivas. Vale. Pobre maestro, imagina. The Long and Winding Road. Uuuuh. ¿Cuántas? Porque el tema de alcanzarme un alfajor y le corto las venas. Ese sí que es una canción. A lo sumo con un alfajor. Este, se lo dedicamos a... ¿Puedo tocar We Can't Work It Out? Antes. Pero, ¿cómo no? Porque en realidad, ¿sabes lo que quiere decir el maestro We Can't Work It Out? Lo podemos solucionar. Lo podemos solucionar. Puede haber parejas un poquito distanciadas en este momento. Algo peleado. Algo peleado y a Inés, se lo dedicamos. ¿Eh? ¡Puede haber parejas un poquito distanciadas en este momento! Tiene que pensar en lo que estoy diciendo. ¿Vuedo trabajar enإ everything straight? O sea, no me lo que quieras. ¿Vuedo trabajar en algo distanciadas en este momento? ¡Vuelve! ¿Vuelve! Ya, 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 ya. ¡Vuelve! Vuelve. 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 And it's a cry, yeah, 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 so I will ask you once again. Qué linda canción. Qué bien. Ay, yo no me quiero quedar sin tus canciones, pero bueno, The Long and Winding Road ya es medio que prometimos, o no. O la dejamos para el final si hay tiempo, pará, porque yo quiero llegar a tus temas, papá. En el medio le gustó mucho el plato de Spineza. Tú. Él eligió dos canciones, el Capitán Beto, que como todo el mundo sabe, es el himno de un colectivero de River. Sí, que está en el espacio. Que se va al espacio porque piró, ¿me entiendes? Sí, piró. ¿Piró? Y que ahí va el Capitán Beto por el espacio, un banderín de reloj play, que la tiza y champita de un santo. Pero no lo vamos a olvidar al maestro, que es rebostero. Claro. En cambio, Ana no duerme. Exactamente. Yo te quería decir al respecto que mis pilares musicales son dos dentro de la música nacional. Uno es Espineta a través de Almendra como principio de su carrera y el otro es Manal, ¿no? Así que este... Tenemos de las dos. Los quiero mencionar también porque... Los quiero homenajear. La parte, digamos, como limpita es la de Almendra. La parte más sucia, más urbana, digamos, se puede llamar así, es la de Manal. Vos tocaste clavos en realidad, pero ¿cuándo tuviste un instrumento cerca por primera vez? Mi mamá es profesora de piano y dictaba clases en una escuela pública y también tenía algunos particulares y por lo tanto daba clases y yo escuchaba y mi acercamiento a la música viene por ahí. Primero, no con una cosa de... yo un poco empecé a odiar lo académico por esa cosa de escuchar todo el tiempo... Debussy, Topin. No, Debussy no, pero... ¿Los estudios? Todo, todo, el granón, el eterno, ¿entendés? Entonces... Y eso hizo que tomara el estudio tarde, digamos, pero empecé en esa historia. Y aparte empecé con la guitarra, los primeros tonos de los Beatles. Por eso ahora tuve que un poco ponerme a recordar. Pero es Ana no duerme. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar, soledad pobra, toca su sobra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despiertes sobre el mar, el mar, sobre el mar, el mar. Hasta roce ese tono. No me acuerdo. Ana, Ana de noche, hoy es un haba, cantar palabras, canta y se torna en luz, sobre la alfombra. Etcétera. Me encanta esa canción. Bueno, Avellaneda Blues o Necesito un Amor, de Manal, ¿qué preferís? Una de las dos. Y porque si no me llevo... Yo quiero tu música, tu discografía. Tirá para arriba, tirá. Este, Stop in the Name of Love. Y esa es de Diana Ross. Diana Ross, exactamente. Toca lo que quieras, eh. Vamos a tocar eso. Stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name of love before you break my heart. Turn it over, think it all over, think it all over, no? Sí, sí, ah. Baby, baby, I'm a world where you go. Each time you leave my door, I watch you walking down the street, knowing you are the love you need. But this time before you run to her, leaving me alone on earth. Think it all over, think it all over, stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name of love before you break my heart, stop in the name of love. ¿No? No, y ahora vamos a ver... Y no, pasate a My Cherie Amour de Stevie Wonder para seguir en el inglés. No, My Cherie es como que... Muy difícil de tocar, ¿no? Muy difícil de tocar en el piano. Y a ver, a tenerlo, a tenerlo. ¿Cuál es? My Cherie amour, distant as a summer day. My Cherie amour, distant as a Milky Way. Na, 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 na. Ni na na, 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 na. Este es Stevie Wonder, un maestro de los maestros. Bueno, ok Manal, Manal, Manal Retrocedemos a Manal porque quiero Por lo menos un rato ¿Se va tan rápido el programa? Así de rápido Hacemos dos horas, nena Volve, vuelve, puedes volver Si quieres, si quieres Tengo que el 8 de diciembre toco en el astral O sea que estamos ya, ¿no? Vía muerta Calle con asfalto Siempre destrozado Tren de carga El humo y el ojín Están por todos lados Bien, ya Quedan, toca bien, ¿eh? Hoy Llobió Y todavía Está nublado Diego, no se ha hecho nada urbanamente más bello Qué bárbaro Para ir de espineta ¿Eh? Para ir de espineta No, no, eso no lo sabemos Siéntate a ver el día Mira qué gusto de ver el rayo Justo donde empieza la avenida Bueno, Eliala te invita a montarse un rayo para ir No lleves ni papeles porque hay tanta gloria allá Que nadie tuvo sueño sin la avenida La voz Recálzate en el rayo Si tuviéramos 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 Si Argentinitos Que es muy nueva me intriga Si ¿Cómo es? Es un En realidad es una canción del año 96 Fue una parte del disco Liz and Love Que no fue editado en Argentina Por diferentes razones ¿Vos cuánto tiempo viviste fuera? Del 89 al 94 ¿Dónde? Estuve por muchos lados Pero estuve un buen tiempo en Los Ángeles Eso es lo que yo pensaba Pero bueno ¿Y qué pasó con eso? ¿Te nutrió? ¿Te dio ganas de volver? ¿Extrañabas acá? Bueno yo volví a que mi hijo naciera aquí ¿Cómo se llamaba tu hijo? Mi primer vuelta Juanito Juan Y después volvimos Pero quería que naciera acá Así que este Esa fue la primera vez que volvimos Y después volvimos por muchas otras razones Pero este Obviamente El lazo Es muy fuerte Y Con la Argentina me refiero Desde siempre De toda la vida Soy El cantante argentino El croquero argentino Tanto en Guadalajara Como en Chicago Como en Bogotá Este Así que Siempre ha habido un lazo muy fuerte Argentinitos Argentinitos Yo creo que No han devaluado el peso Pero nos han devaluado A nosotros Esa es la idea De un poco De la canción Ya la la No manden comida No manden Medicinas No manden Nada Somalia Mándenlo a Tucumán No manden No manden No manden No manden No manden Más dineros No manden Nada A Sarajevo Mándenlo a Santiago Del estero Del estero Ay, 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 ay Pero manden Maestros Sí, manden Muchos maestros A la ciudad Oculta Y a las Malvinas En el cielo Las estrellas En el campo Las espinas En medio del pecho La república Argentina Yo creo Yo creo que hay una razón de ser para esta canción Que fue que esto hace seis años atrás Yo veía en plena cresta menemista Yo veía que Lo que tenemos que hacer es mirar para adentro Y más La deuda interna Hay una deuda interna que es la que no nos miramos nosotros Hay una película de Pereira que se llama La deuda interna Ah, sí No la he visto ¿Está para alquilar? ¿Quién es usando? Sí, seguro Este Porque realmente me parece Que es un llamado, viste A mirarnos Este Greenpeace está Es muy cool Salvar ballenas Pero hay que salvar Argentinitos Y regresar a un pibe de Chaco Y regresar a un pibe de Formosa O sea que Es un poco el criterio de la canción Qué bueno que la pudiste cantar Que hubo tiempo Ahora tenemos un desafío Que es como que en seis minutos Yo quiero escuchar tres canciones Te hacemos una especie Una breve sinopsis Tiene un especial Por ejemplo Va por vos No me cansaba Podés te cerrar Buen día sol Pasó tu mi ventana Al menos la mañana viene bien Espero que hoy Cambies tu rutina Y busques al que ayer perdió Para encender su voz Todos amamos la vida Pero nadie tiene el valor De quitarse la careta Por amor Va por vos Para vos Exactamente Era así Era bien alto Era altísimo Es en teclado La próxima La próxima La próxima A por vos lo tengo Que me saqué Un poco de satisfacción Lo cantaste en un momento Sin mi permiso prácticamente Perdiendo el control Es difícil en la guitarra O besos franceses Porque yo quiero tirar para arriba Eso la sabe Esteban Cuál Tirar para arriba Sí, eso lo tengo ¿Cómo es que? No me gusta lo que vos tenés Van imperio, van imperio Que fue la última ¿No le gusta? No, pero quiero ¿Es el imperio de carne y corriente? Sí Bueno, espera un poquito No me gusta lo que vos tenés Ah Esa es Yo no quiero lo que vos tenés Yo no quiero No, 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 pará Yo no busco lo que vos tenés Yo no busco lo que vos tenés Tendría que venir el autor para acá Yo no quiero hacerte Ningún Es el mío re menor, ¿no? La, 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 la Yo busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame otra oportunidad Tengo un ruso y un chanqui dentro de mi habitación Que se cuigan mis zapatos y mis fotos de graduación En una tarde Digo Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por re Alguien tira para abajo Yo me trato de zafar Alguien que grita es de los nuestros Y alguien que lo va a confiar Y ahora, por nada o también Pero venga No, no Pero venga Lo que venga Para mí no va Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa a vos Tira Tira ¿Por qué es tira? ¿Y por qué es...? Eso fue una... Esa es medio inglesa No, 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 para nada Es una... Un tira de uno de los estribillos De la versión en vivo ¿Ah, ahí quedó? Ahí quedó, sí Por lo... Algún este... Este es Miguel Mateos Es argentino Señora Y se va a despedir Con el Maestro Morgado Aunque sea con un... Con lo que quepa Con lo que vence Del Bar Imperio Que como preguntó el Maestro Es el mismo Bar Imperio De la calle Canegui Correa Canegui Correa ¿Vos? 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 Muchas gracias, Miguel Muchas gracias De nada Esa... Gracias, Maestro Morgado Vuelvan los dos cuando quieran Nos van a estar esperando acá Vestir de torro Claro Hay un lugar No, es... Ya, na, na, na Na, 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 na Na, na, na No, no Ya, na, na, na Na, 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 na Hay un lugar Para Imperio Me dejó llevar Mis amigos también Qué bueno es estar Hablar un poco al pedo Cervezas de ron Hamburguesas no hay Especial de jamón Chá, na, 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 na Na, 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 na Chá, na, na, na Na, 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 na Vítulos oestos Cortázar Orge El gráfico y Perón Y la Constitución La hermana del ruso La neurona de Maradona Las minas de Menem Uh, y el día después De Racing Canciones Chá, na, na, na Na, 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 na Vamos, Racing Chá, na, na, na Bravo, gracias Hasta mañana Chá, na, na, na Chá, na, na